CETENARES de personas permanecen en alerta ante un hipotético y eventual caso de contaminación. El conjunto de dolores, como hacía podrido, como aquímico, es un olor fuerte. Cuando tú tienes familias que te visitan y se encuentran con estas volcanadas de excremento. Es altamente improbable que nosotros vayamos a tener algún efecto de contaminación o alguna incidencia con respecto al tema de las moscas. Me siento terriblemente estafada, como se dice. Estafada, engañada. Desde el punto de vista técnico, el proyecto cumple. Cuando tú tienes evidentes impactos en la calidad de vida de las personas por la acumulación, de este desarrollo industrial, deberíamos estar hablando sin duda de zonas de sacrificio. Los vecinos están en pie de guerra. Llevan tiempo protestando contra un proyecto que los incomoda. Yo les pido a ustedes que vayan a Cabrero, vayan a membrillar y van a sentir los malos olores. Van a ver la gran cantidad de moscas, de ratones que ahí están instalados en el sector. La marcha ocupa las principales calles de Concepción, pero este conflicto surgió hace meses, a unos 70 kilómetros de acá. Entre bosques de pino y eucaliptus está Cabrero, una comuna que se ubica en el centro de la región del Bío Bío y que desde hace muchos años ha sido el lugar escogido por industrias que procesan productos del rubro forestal. Apegado a las tradiciones campesinas e influenciada en sus comienzos por el desarrollo del ferrocarril, esta localidad de 28.000 habitantes lleva varios meses inquieta por un nuevo proyecto, otro más en una zona cargada de empresas, fábricas y plantas termoeléctricas. A ratos nos volcan nada así de caca, eso es. Ahí están los patos, gansos y gallinas multicolores del Chile Profundo. A un costado los vecinos que se quejan de los malos olores generados por esta planta de tratamiento de lodos, que según ellos viene a cambiar su rutina, sus costumbres, su forma de vivir. El proyecto funciona desde el año 2016 y ahora busca ampliar sus operaciones procesando en este predio los residuos de unas 20 comunas. Que venga una empresa común y corriente, cualquier día, cualquier época, a instalarse en nuestros predios, en nuestros recintos, en nuestro lugar donde siempre ha sido nuestro y a echarnos a perder la calidad de vida demasiado. Gabriela es una de las personas que más ha luchado para evitar que la ampliación de este proyecto se materialice. Vive muy cerca de las faenas. Es muy desagradable y vergonzoso. Y nos sentimos, obviamente, humillados porque eso, la verdad, totalmente he pasado a llevar como persona y residente de muchas generaciones acá. A Wilson le ocurre lo mismo, vive a tan solo un kilómetro del lugar de la discordia. Desde que llegó la planta cuenta que su vida nunca fue la misma. ¿Tú te sientes invadido? Obviamente, obviamente invadido. Atropellado por esta empresa. Nos sentimos indefensos porque nosotros no tenemos los recursos como para poder estar luchando con una empresa grande. O sea, ellos son una empresa grande, tienen recursos y todo, entonces nosotros no tenemos nada. La abuela también se ve afectada por esta situación. En su carita, en esta zona, se le paran las mosquitas y le empiezan a hacer heridas, a irritar. Y ella prácticamente no tiene movilidad de sus manitos, entonces no se puede defender de las moscas. Y tenemos que andar nosotros acá con el matamosca, aplicando spray a cada rato, entonces es complicado, es complicado para ella. Pero se puede hablar en este caso de un sacrificio ambiental. Además del proyecto en trámite, Cabrero tiene seis plantas termoeléctricas y un panorama como este, generado por las industrias que procesan madera. Cuando tú tienes evidentes impactos en la calidad de vida de las personas por la acumulación de este desarrollo industrial, deberíamos estar hablando sin duda de zonas de sacrificio. Nuestro dron capta las faenas. A la derecha se ve una planta de tratamiento de aguas servidas. ¿Qué tiene la empresa? Es Bio y al otro costado del proyecto de su filial, la empresa Bio Diversa. La ampliación busca procesar hasta 120 toneladas diarias de lodo, recolectando los residuos de varias comunas que llegarían a este punto de Cabrero. A 74 kilómetros se ubica la capital regional. Es acá donde se toman las decisiones de importancia para los pueblitos pequeños del Bio Bio. Y es también acá donde el Servicio de Evaluación Ambiental decide si el proyecto que genera tanta discordia cumple o no con la normativa. Hasta Concepción llegaron con banderas negras decenas de vecinos para manifestarse contra el proyecto. Los habitantes de la comuna de Cabrero dicen que no quieren convertirse en una nueva freirina y es por eso que el rechazo a la ampliación de esta planta ha sido transversal. Esta marcha en conjunto a la comuna de Cabrero rechaza rotundamente la ampliación de Bio Diversa que finalmente es una planta de espivos. Viajaron casi un centenar de kilómetros y llevaron retretes como símbolo de su protesta. El movimiento ciudadano que se generó en Cabrero pretende concientizar sobre la cultura del abandono y la concentración de proyectos en comunas pequeñas del país. Y no podemos sacrificar solamente a Cabrero con este mal proyecto. ¿Por qué tienen que llegar de otras comunas a procesar la feca humana a Cabrero? Eso no lo vamos a permitir porque Cabrero no es el baño de la región. Otro de los problemas que causa alerta es el eventual riesgo que correría una planta de inspección fitosanitaria que fue inaugurada por la expresidenta Michelle Bachelet. Una fuente de trabajo para muchas personas y que en esta comuna certifica la calidad de las frutas que ingresan a Estados Unidos desde nuestro país. Los vecinos temen que alguna mosca contamine las exportaciones. Es más, ni siquiera necesitamos eso. Necesitamos únicamente que Estados Unidos se ponga pesado y ponga por último, que en ti se ponga una mosca en una caja para atacarnos y para sacar ganancias de todos los contratos que se han hecho de las frutas. Imagínate que esta... ¿Se podría perder exportación? Se pierde, se va a perder millones de dólares con arriesgar esta planta aquí. Entre la crianza de aves y la belleza del campo, los nietos de María chutean la pelota poco más de mil metros de biodiversa. Estafa, engaña y todo, y más encima con la pérdida que yo tengo unas parcelas para vender y se me echa para atrás la gente porque no quieren estar acá. Ella y su familia también se quejan por este vecino incómodo que les cayó de la noche a la mañana. Los ratones me han comido hasta los pollos chicos. Tengo una crianza de aves, pero tengo los pollos, los primeros pollos perdidos, pero cualquier cantidad. Las moscas. Aquí se manda, yo he mandado aquí en particular tres, cuatro veces en el año, o sea, en el puro verano, digamos, a fumigar. El drama de las moscas afecta en invierno, pero es en el verano donde causa mayores inconvenientes. Lo que nos cuenta María lo reafirma Suto Calla, que vive a pocos metros de esta casa y que también dejó los pies en la calle organizando marchas y encuentros para frenar la ampliación. Hemos dejado la casa, los hijos, hemos dejado todo por ponerle corazón a este tema porque nos afecta a nosotros como sector y como comuna. Desde el aire contemplamos el proyecto. La empresa Biodiversa nos abre sus puertas para hablar sobre sus objetivos. Se defiende de las acusaciones que han hecho políticos, vecinos y residentes de otros pueblos de la comuna. Estas aprehensiones han sido siempre de la misma naturaleza, asociadas a los temas dolores, al tema de las moscas, cuestión que obviamente hemos tratado siempre de estar despejando y también con respecto a este concepto que está mal utilizado y que esta no es una planta de fecas, no es una planta de excremento humano, es una planta que trabaja con un subproducto que hoy día es altamente valorizable y que tiene que ver con un concepto relevante de economía circular y de devolverle la mano al suelo degradado. Dicen que es un proyecto amigable con el medio ambiente. Se proyecta que a 20 años va a haber una producción a 120 toneladas día, pero eso es súper gradual. Este galpón tiene hoy día 267 metros cuadrados y la ampliación son 120 metros cuadrados. Ya por lo tanto no es una infraestructura que triplica o cuadruplica. La casa más cercana está a 800 metros de distancia. A su vez el proyecto se ubica a 3,5 kilómetros de Cabrero. Son plagas de moscas, tanto que usted tiene que estar, para poder comer tiene que estar soplando con algo para poder llevarse la cuchara a la boca. Cualquier insecticida, cualquier líquido que compre es un ítem más que tuvimos que agregar a nuestro presupuesto porque es demasiado el mosquerío, los ratones andan por cualquier parte. ¡No, no, no! En Concepción y pese a la marcha organizada se da luz verde al proyecto. Pero son muy permisivos los servicios de evaluación ambiental. El Seremi de Salud nos recibe en su despacho de calle Barros Arana. ¿Se le puede garantizar a los vecinos que no va a contaminar esa planta? O sea, la garantía existe, producto de que las autoridades competentes calificaron favorablemente el proyecto. Sin duda que aquí hay dos cosas. Una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que se hace. Y en eso lo que se hace es donde existen otras instancias, en este caso la Superintendencia del Ambiente, el mismo Departamento de Acción Sanitaria de Salud, también el SAC, que tiene que ver con el entorno, con la cercanía de un centro exportador de frutas, que tenemos que estar encima, digamos, para decir lo que aprobamos se está cumpliendo. Un proyecto que no cumpla con la normativa ambiental aplicable y vigente no podría ser aprobado por los servicios con competencia ambiental. Pese al enorme rechazo que generó en toda la comuna, finalmente el proyecto de tratamiento de lodos consiguió su objetivo. Sin embargo, los habitantes de esta zona sienten que su tierra se está convirtiendo en una zona de sacrificio. Contempla la ley salvaguardias para evitar la concentración de proyectos en un mismo territorio. Cabrero además tiene varias empresas madereras que hacen que el paisaje se vea de este modo. Para el profesor de la Universidad de Chile, los servicios de evaluación ambiental son el más puro ejemplo de una planificación territorial deficiente, como es el caso de Tiltil. Las personas que viven en estas zonas de sacrificio presentan mayores enfermedades, enfermedades respiratorias por la contaminación por el particulado, acumulación de metales pesados, pérdida de la calidad de vida. Al revisar la normativa nos percatamos que desde un comienzo se optó por darle a los titulares de los proyectos la decisión de localización sin que los sistemas de evaluación pudieran modificarla. Todo esto lo contempla la ley, la 19.300 que se ocupa de estas materias. El Estado no tiene las atribuciones para pedir que se relocalicen los proyectos. Es el mandante el que decide, en base a las consideraciones que él encuentre valiosas, dónde va a colocar el proyecto. Acá reconocen que la ley tiene varias cosas que mejorar. Hoy el reflejo de Cabrero es la evidencia de la deficiencia que hay en el sistema. Antiguamente la normativa no era tan amplia como ahora y la ciudadanía tampoco estaba tan en conocimiento o desinformación o informada de algunos procesos. Hay que actualizarlo. Y ese es uno de los grandes conflictos entre el territorio y los proyectos porque las consideraciones del mandante son económicas. Cosas que se traducen en accesibilidad, cercanía a recursos y sobre todo terrenos más baratos, como ocurrió durante años en comunas como Tiltil y Puchuncabí. Pero en el Cerro La Cruz de Cabrero también creen que les podría suceder lo mismo y cada día miran con más desconfianza la columna de humo que se desprende de la empresa maciza a tan solo metros de las viviendas. María es una de esas vecinas. Generalmente en la mañana hay un olor raro, como a madera, como a químico. Y las empresas debían de ponerse acá, cambiar las políticas empresarias, de donde no perjudique al ciudadano. Si no está malo que tenga una empresa porque genera trabajo y eso es muy bueno para Cabrero. Pero que no se nos perjudique en la salud. Que es muy importante que sacamos de tener trabajo y si hay gente enferma. La empresa maciza emplea directa e indirectamente a cerca de 1.500 personas. Mediante un comunicado dijeron que siempre han cumplido con todas las normas que exige la ley. Agregan que incluso han hecho millonarias inversiones para mejorar el sistema de abatimiento de emisiones atmosféricas. Esperemos que no haya más zona de sacrificio y que Cabrero con la concentración de alta industria que tiene no caiga la calidad de vida de sus habitantes. Y eso es la tarea de las autoridades y de los mandantes de los proyectos. El humo de las estufas también es otro problema que se suma a los ya descritos en una comuna que sufre la misma acumulación de desarrollo industrial que padecen otras tantas localidades alejadas y vulnerables. Cae la tarde en Cabrero y en el horizonte surgen algunas dudas sobre el futuro medioambiental de esta hermosa zona del país.